Ahora sí, con todos ustedes en el último partido de los octavos de final de esta Copa Argentina, en la provincia de La Rioja, con una multitud. Con todos los hinchas del Senaise y todos los que han llegado de Almagro. Aquí están Porteis Sports, una vez más, Almagro y Boca. Ahora, pisando el campo de juego y ya empezando a vivir lo que significa esta Copa Argentina, con este notable recibimiento, con todo este aliento que baja desde las tribunas, con esta enorme convocatoria, con este despliegue total de banderas que se irá incrementando en los próximos minutos. Con Edinson Cavani, y con esta imagen extraordinaria. Ahora sí, observando su cronómetro, Cavani frente a la pelota. Los octavos de final de la Copa Argentina llegan a su cierre. Empezó el partido en la provincia de La Rioja. Ya están jugando Almagro y Boca. La pelota fue llegando por Fabra. Desde el fondo el que sale de Figal. Entregando rápidamente para Rojo. Empezamos a tachar un poquito la planilla. Paul Fernández bien parado de 5. Es que a la izquierda. Llegaba la pelota para Hanson. Dominando sobre la marca de Ferreira. Retroceso que vino primero para Fernández. Luego para Fabra. Pelota de Rojo. El pase va llegando para Paul Fernández. Avanza Paul. Persigue al derecha. Tocando la pelota para Brondel. Pasa por el costado derecho. Se quería venir al Seneise. Por intermedio. La tiene que estirar. Ya fue llegando el saque de manos. Pelota dentro del área. Jaque para meter presión. Fabra que se animaba a cortar. El remate al arco por Silveira. Y la pelota se va cerca del palo izquierdo de Romero. Avisó Almagro. Bueno, en 6 minutos el primer tiro al arco del partido. Fue de Almagro y fue de Silveira que estaba. El segundo entrenamiento de la llegada del nuevo entrenador de Fernando Ruiz. Perdían el control Fabra. El pase vino por Jaque. Atención con esta. El remate al arco de Alderete. Casi que se sorprendió con la pelota que le llegó después de la notable asistencia de Jaque. Lo tuvo Alderete sobre el Romero. Se fue fuera. Es automático el movimiento de Almagro. Apenas recupera la pelota, buscan al 9. Desde cualquier posición, totalmente habilitado. Completamente habilitado por Marcos Rojo. Se vino Cavani. Primero arranca Buyaude. Boca tiene la pelota buscando el primero. Hay apertura para Ceballos. Se viene Chango de primera. Edinson. No se puede creer. Hanson. Se ha perfilado después del toque de Cavani. Entrando Hanson por costado izquierdo. De lo más claro del partido para Boca. En 21 minutos. Boca lo encuentra Almagro por primera vez en el partido adelantado y desprotegido. Y entonces el centro de Ceballos parecía que lo desviaba Cavani a gol. Y por detrás, quizás sorprendido por el no toque de Lourdes. El pase va a hacer para Paul Fernández. Toca con X. La entrega para Rojo. Abierto Hanson una vez más. Hanson con el balón. Se acerca al área con este envío. Esperaba Fernández. ¡Gol! 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 bárbaro, que Bouchaude cambia por gol sobre Aracena gana a Boca 1 a 0 el gol de Bouchaude solo, notable definición tanto vino de Boca por la izquierda que llegó el centro para el gol Bouchaude, Boca 1 para levantar el centro, espera Cavani pasa de largo la pelota, no pudo Ceballos va a quedar el balón a ser peleado otra vez por Bouchaude ganó notable, viene para Blondet, le pega el arco el arquero a Aracena, el rebote pelea Hanson, casi Cavani y termina todo con Ferreira pese a la posición de Cavani pero le pegaron todo casi cascoteando el arco de Aracena ahí salida para Almagro así está el partido de Boca, desde la derecha hacia la izquierda, ahí siempre Hanson arranca en libertad la jugada después tiene esta participación de Cavani, ese derechazo de Blondet la mano derecha de Aracena y Cavani termina cerrando bien hubo pase para mostrarse por Schoenfeld la pelota llega por costado izquierdo se viene Almagro buscando el empate para Schoenfeld Romero extraordinario, el rebote la pelota con rechazo posterior en retroceso por Figali Blondet tuvo el empate Almagro en soledad sacó la pelota por debajo Romero lo tuvo Schoenfeld que buena pelota tapa Chiquito Romero Schoenfeld toca cuello, aguanta gira, la pone al espacio va Schoenfeld por adentro tiene dos opciones pero lo mejor era rematar llegado al gol la pelota con X Fernández el cambio es bueno se viene Blondet, le puede pegar a Blondet va Blondet ¡Gol! 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 de Boca que está ganando el partido 2 a 0 en el cierre de este primer tiempo en 47 minutos con mucho campo a su favor con mucho optimismo y precisión aparece Blondet Boca 2 Almagro 0 gran gol de Blondet tiempo, espacio, recorrido pelota, todo tuvo para Blondet, autor del segundo gol tocando de primera Bouchaud decide para Blondet, es buena arranca Ceballos por el costado derecho ya va esperando Cavani llega para Blondet primero va Blondet se le fue de larga en el control pelota al córner allí la envió Blanc Boca con claridad ahí arranca Blondet junta marcas descarga hacia afuera y va a buscar adentro Ceballos lo encuentra muy bien en el espacio hay un último toco que será apenas larga pero la construcción del lateral por la derecha Boca que es peligrosísimo va Cavani y se va por arriba pero venía bien perfilada esa pelota salida para la cena no por mucho medio metro por arriba del travesaño había buena distancia para que la pelota primero Romero Juanpa tengo una historia de Blondet del papá de Blondet que te va a sorprender cuando tenía la pelota y la iba perdiendo en la salida Merentier pegó en el palo el rebote Silvera gol gol de Almagro que le pone suspenso al partido en 13 minutos del segundo tiempo perdiendo la pelota en la salida Merentier después de Romero tenía el balón y todo quedó en un rebote inmejorable tras el palo para Silvera después de la chance de Blanc Silvera uno para Almagro dos para Boca y se viene Benedet pasa sobre la media luna Fabra pegó en el palo extraordinario tiro libre ya lo tenía vencido a la cena la calidad de Fabra intacto para su pegada Blondet se va muy lejos todos nos comimos el cuento de el derechazo de Ceballos y Fabra que estaba a un paso de la pelota casi la censo a Ferro en el 2002 Almirón habla mucho con Velasquez se viene con la pelota Mayrana gol 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 de Almagro 28 minutos del segundo tiempo Mayrana en otro descuido ganando la posición de la pelota entrando solo casi de frente al arco notable definición venciendo el palo izquierdo de Romero empata Almagro el partido así es esta es la copa argentina dos para tocó la pelota hacia atrás vino para Paul Fernández otra vez para Fabra pipa Benedetto el arquero a la cena primero y el rechazo posterior por Guzmán si entraba en un gol extraordinario Fabra va la pone adentro pecho de Benedetto toda la clase de Darío Benedetto que viene el arquero si pero Benedetto también con el pecho sacó la pelota para darse lugar para el giro de derecha muy bueno lo de Aracena evitó la victoria de Boca en el área chica y buscó ospide Merentiel espera Benedetto el pase para Ceballos para hacerle individual levanta al centro espera Benedetto y la pelota se va afuera después de su intención sobre Aracena que ya estaba retrocediendo Benedetto carga con todo por detrás tras el centro de Changuito Ceballos cabezazo de Benedetto prácticamente tenemos 50 minutos cuando el árbitro acaba de culminar el encuentro en la provincia de La Rioja Boca ganaba 2 a 0 Almagro se lo empató 2 a 2 y Porteis Sports y una vez más en la Copa Argentina y una vez más para Boca se vienen a los altos a la cena Ceballos gol de Boca 1 a 0 en los penales Ceballos firme cruzado abajo Aracena eligió otra cosa primer penal para Almagro Basualdo exactamente el futbolista que entró en el cierre del partido cuánta presión mirá para adelante y lo tenés a Chiquito Romero que levanta la mano y le sobra para tocar el travesaño lo grande que es se viene el turno para Basualdo primer penal para Almagro abre sus brazos Romero Basualdo atajó Romero una bestia impresionante y ahora también con los pies y las piernas Romero conteniendo el primer penal ese realmente es un animal cubrió toda la parte derecha del arco y no descuidó el centro con la punta del botín izquierdo evitó el gol agranda su figura agranda su historia y achica a los rivales el segundo penal para Boca Benedito atento a la cena Benedito hasta la puerta del área pipa de Boca bien fuerte al palo diestro Gana Boca 2 a 0 lo mismo que Ceballos pero esta vez a mitad de altura el arquero creyó que iba al medio no pudo reaccionar tiro muy fuerte de Pipa Benedito Boca 2 Almagro 0 hasta acá Ferreira el segundo penal el segundo penal para Almagro ya Romero se lo contuvo a Basualdo 2 a 0 gana Boca en la serie larguísima carrera de Ferreira hasta la media luna a Ferreira gol de Almagro para que sea gol contra Romero tiene que ser un golazo solo una ejecución tan buena casi al ángulo evitó la intervención de Romero que se estiró con el guante derecho le pasó a centímetros de la pelota que difícil es hacerle un gol al chiquito del penal Ferreira la ajustó en el ángulo solamente así Almagro 1-2 Boca va por el tercero va Merentiel acomodando la pelota Merentiel Boca gana la serie 2 a 1 el turno para Merentiel va Merentiel pegó en el travesaño el robo que festeja la cena 2 a 1 la serie sigue no entró bien en el partido en una posición incómoda para él en un lugar de la cancha en el que no se siente naturalmente dispuesto y cierra mal la noche por lo menos de manera individual explotó el travesaño con un bombazo Almagro a tiro del empate David Achucarro el formado en Boca es el tercer penal para Almagro buscando empatar la serie Achucarro ya perfilado moviendo inclinándose Romero su brazo derecho y el resto y el resto del cuerpo se viene Achucarro y Almagro que empata la serie 2 a 2 no la cruzó el zurdo buscó el palo derecho de Chiquito que fue hacia el otro lado esta vez quedó lejos de la posibilidad de contenerlo Almagro corrió de atrás durante el partido y lo empató durante los penales y también lo empató veremos como termina va Figal hay cambio me parecía estaba rojo destinado para este para el cuarto claro y es el cuarto para Boca y va Figal buscando el tercer gol 2 a 2 la serie se viene Figal va abriendo sus brazos el arquero a la cena va Figal de Boca que pasa a ganar 3 a 2 en el cuarto penal firme Figal le pasa la presión ahora Almagro cara interna pierde derecho empuja bien la pelota sobre el poste izquierdo descuidado con una de la cena que fue al otro lado y ahora Almagro tiene que convertir para seguir a tiro en la serie exactamente el cuarto penal para Almagro la serie 3 a 2 se viene Conegni ingresado en el segundo tiempo Conegni gol de Almagro bien esquinado hacia el palo derecho a la izquierda fue Romero 3 a 3 personalidad el chico Conegni no lo intimidó tenerlo enfrente a Romero la pelota dio en la parte del costado de la red bien pegadita al palo zona de definición va Rojo se viene Rojo el quinto de la serie regular va Rojo larga carrera sobre la media luna se viene Marcos rojo gol gol de Boca cuando parecía que Aracena la sacaba adivinando el palo izquierdo venció su mano el balón gana la escena dice 4 a 3 milagro milagro en la concreción de Rojo la cara lo dice todo y después una sonrisa nerviosa de descarga de desahogo la mano izquierda de Aracena estuvo a punto de ponerlo Almagro a tiro de la victoria Maidana que empató el partido si Romero ataca si Maidana erra Boca se clasifica si no siguen los penales va Maidana siempre siempre ya es unánime que en los penales no tiene competencia en la Argentina y quizás en el continente es chiquito Romero que una vez más ahora conteniéndole el penal a Maidana sobre el palo derecho pone a Boca en los cuartos de la victoria